hola qué tal amigos cómo están soy cristian muñoz de colombia seré juez de la categoría seguidor de líneas es soy parte de robotic people aquí en colombia y he sido juez de eventos en colombia de robotic people en distintas ciudades también de tech hunter en perú y con steppi rock en argentina que un gusto de ser juez y soy una leyenda y y y y y y